muy buenas a todos chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo saúl en el de hoy como veis me encuentro aquí frente a estos dos jefazos orcenismo me decidí a subir este vídeo porque uno de vosotros me habíais pedido que por qué no subía un tutorial de cómo derrotar a estos dos jefes y bueno pues aquí estamos básicamente la mecánica que estoy siguiendo es utilizar las columnas como cobertura de acuerdo y bueno aquí reconozco que estoy yendo un poquito a lo kamikaze un ataque de compel inofensiva pero siempre manteniendo la compostura y tratando de ser paciente y como digo cubrirme siempre detrás de las columnas en especial de las embestidas de smoke entonces la técnica o la táctica es esa mantenernos detrás de la columna esperar la embestida el golpe de smoke y golpear a orstein porque es al que voy a intentar matar primero de acuerdo porque en la segunda fase del combate es más fácil matarnos y nada pues el combate como veis va avanzando poquito a poco y siempre utilizo veis las columnas otro detalle a tener en cuenta es que si os dais cuenta no utilizo no utilizo el apuntado de acuerdo porque eso me limita mucho sobre todo a la hora de tenerlos a los dos encuadrados visualmente los quiero tener a los dos ver a los dos es no perder a ninguno de los dos durante muchísimo tiempo y mantener un pelín las distancias y como siempre veis las columnas siempre de estar detrás de ellas eso es imperativo tratar de que no estén tampoco los dos demasiado lejos y esperar a que en vista es como ahora que golpee orstein y tratar de golpearle a él como mucho no seáis impacientes y darle un golpe salís corriendo y os ponéis detrás de una columna que es como estoy haciendo yo de acuerdo nunca le doy más de uno o de dos golpes a lo sumo dos y muy justito y siempre manteniendo como digo las distancias y buscando como si no hubiera un mañana en cualquier columna aquí lo golpeo una vez me llevo un mini golpe y aquí me llevo uno más gordo y como digo siempre buscando él el cobijo de las columnas otro detalle también que tenéis que tener en cuenta es que yo voy con un personaje bastante bajo de nivel para la zona en la que estoy creo que soy nivel 39 de todas las maneras cuando termine el combate os muestro todas las estadísticas y el set que llevo y yo recomendaría que para todas aquellas personas que vengan aquí la primera vez y se enfrenten a este jefe por poder por vez primera pues que vayáis con un personaje ya un poquito más subido de nivel más o menos entre el 60 y el 70 de acuerdo y no sólo eso sino que el arma que vayáis a utilizar pues que también la tengáis bastante subida más o menos entre más 10 más 14 aproximadamente yo aquí llevo el garrote que es una buena arma a fuerza pero tan sólo la llevo a más 5 con lo cual el daño que les estoy haciendo es muy poquito y eso también incide a que el combate pues sean más complicado porque como siempre digo en dark souls hay que intentar que los combates sean cortos contra los jefatos porque cuanto más cortos sean más probabilidades hay de que salgáis victoriosos cuanto más largo sea peor de acuerdo más costará más frascos de estos gastaréis en fin hay que intentar hacer un daño masivo este no ha sido en mi caso lo he hecho así a posta para que veáis e incluso con niveles bajos yendo sin escudo a dos manos utilizando la táctica de las coberturas aquí en las columnas es una estrategia muy muy buena y que se puede perfectamente pasar este jefe ya tan sólo me queda como veis un toque para orstein y empezar la segunda fase del combate contra esto aquí me curo y intento dar le doy y como último momento desde antes de morir pues toma te llevas un martillazo y ahora pues comienza la segunda parte del del combate y es básicamente lo mismo estar detrás de una columna pero sin moverme y tratar de escapar de las embestidas de smoke que tras las columnas no hay ningún problema porque no os dará eso sí procurar no pegaros a la columna porque atraviesa las atraviesa con el martillo y os golpeará y básicamente lo que hay que hacer es esperar a que golpe y una vez que el golpe pues golpear nosotros así tal cual es cierto que hay que tener un poquito de cuidado porque hay veces que encadena dos golpes seguidos y no nos damos cuenta y nos comeremos alguno por ejemplo aquí veis aquí hace dos y también tenemos que ser conscientes de que ahora es más resistente también quita más vida y sobre todo hay un ataque que mata de un solo golpe sobre todo si vais cortos de vida este que salta en el aire y hace así como una caídita en bomba con el culete y hace un ataque en área con rayo que hace bastante daño la manera más fácil por lo menos para mí de esquivar ese ataque es como veis sin sin marcarlo no lo estoy marcando porque pienso que al marcarlo me limita un poco en cuanto a movimiento y en cuanto a velocidad del personaje y sobre todo en este en ese movimiento al no estar marcado me muevo con más agilidad y lo esquivo más prontamente vamos avanzando de momento le he quitado muy poquito la verdad que como quito bastante poco el combate se alarga pero como digo siempre hay que tener paciencia y esperar a que el golpee y una vez que golpea golpear nosotros el momento más apropiado pues es cuando hace el ataque en salto o cuando nos enviste que ahí deja como un segundo segundo y medio aquí veis y nos da tiempo a golpear como a gorquillo sin embargo si os dais cuenta el garrote al ser un arma bastante corta tiene un rango muy 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 cortito pues no le doy aquí le he vuelto a dar me escondo tras la columna me separo un poquitín el golpea sin problemas se atasca en la columna con lo cual estamos aquí tranquilamente esperando y nada tranquilos aunque voy corto de estos pero bueno sé que detrás de la columna de la columna estoy a salvo y otra cosa que quería comentaros es que si os dais cuenta pues estoy narrando en en off es decir que mientras realizaba el combate pues no hablé no quería hablar porque si no me distraía y necesitaba estar con los cinco sentidos en el combate puesto que con este nivel se hizo un poquito pesado no me lo pasé a la primera eso es así me costó varios intentos hasta que al final lo conseguí y sí que es verdad que al principio lo quise hacer completamente en directo según estaba en el combate iba narrando pero me daba cuenta de que me distraía y no no lograba mi objetivo que era enseñaros pues la manera de derrotarlos y me dije bueno pues hago el combate y luego pues en el modo edición aunque yo no edito los vídeos pero en este caso pues lo único que estoy haciendo es narrar el combate como si lo estuviera viendo como vosotros y bueno aquí lo golpea una vez más ya le he quitado un poquito más de la mitad de la vida poquito a poco vamos avanzando como digo paciencia siempre mucha paciencia porque muchas veces por querer matarnos a alguien lo más pronto posible el que resulta muerto somos nosotros es prudencia y tranquilidad y aquí en detrás de la columna ya os digo que no corréis ningún peligro que lo mataréis sin ningún tipo de problemas otra cosa que también os quiero comentar es que para todos aquellos que no lo sepáis si queréis conseguir el logro rofeo honor del caballero es conseguir todas las armas de dark souls todas todas las que se hacen con las almas de los jefes las armas raras y las almas de las colas de algunos jefazos que también la sueltan cuando se las cortáis necesitaréis el alma tanto de orstein como de smoke es decir aquí en esta primera vez si nos matamos a smoke tendréis que hacer un new y plus y en el siguiente combate contra ellos tendréis que mataros primero a smoke y dejar para el último instante a orstein de acuerdo ese era un inciso que también quería hacer porque me da tiempo a narrarlo y nada chicos aquí me hace otra vez el ataque escenario a tener muchísimo cuidado aquí nos da tiempo perfectamente a volverlo a golpear esquiváis y luego cogéis carrilla y golpeamos y ya nos queda un cuartito de vida sin embargo aún le dará tiempo para casi derrotarme porque me comí un martillazo sin darme cuenta y me dejó a un poquito menos de un cuarto de vida y ahí me las vi y me las desee porque digo si me mata ahora me da algo después de lo largo aquí veis fijaos bien con qué vida me ha dejado yo ahora dije qué hago qué hago qué hago me curo rápido detrás de la columna no os preocupéis porque os da tiempo siempre sin pegaros en exceso a ellas de acuerdo mantener un poquito la distancia y aquí exactamente ya me tomo el último frasco de estos y espero de golpe y seguramente que de un golpe pues lo mataré ya queda poquito aquí todavía no porque estoy un poco lejos me voy hacia la otra columna para tener un poquito de más oportunidad más distancia que se mueva él aquí golpea pero no me fío porque veis si hubiera ido me habría comido ese segundo golpe y me habría matado seguramente y aquí espero y ya hay golpeo hay golpeo y ya le termino de derrotar como me ha costado tanto la verdad pues hago el símbolo de la alegría ahí está de por fin que ha sido derrotado y ahora entraré en el menú y os enseñaré un poquitín pues las estadísticas el nivel que llevo el set y cómo lo llevo aquí me quedo descansando un poquitín recuperando las pulsaciones y observando un poco el entorno voy a recoger la marca de la vergüenza como veis pero como me habían matado más de una vez pues no tenía ningún alma y aquí ya me pararé entraré en el menú aquí me equivoco para variar y aquí ya entro y como veis soy nivel 39 como digo un nivel bastante bajo para para la zona en la que nos encontramos y básicamente pues he subido solo fuerza a 40 lo máximo que siempre suelo subir a mis personajes y un poquito de aguante para tener un poco más de peso en el equipo y sobre todo también esta mina y luego llevo como arma pues el garrote a más 5 llevo el escudo emblema de yerma sin subir que como sabéis aumenta la regeneración de esta mina el yelmo del caballero de élite también llevo las los guanteletes del caballero de élite y como polainas llevo las polainas de hierro negro creo si no me equivoco exacto las polainas de hierro negro y bueno chicos pues creo que esto ha sido todo bueno antes de nada el anillo de favor y protección y el anillo de jave y como os decía pues esto ha sido todo espero que os haya servido que hayáis disfrutado del combate y del vídeo y nos vemos en el próximo hasta la próxima y y y Gracias.